muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal con cristina hola y que juego es este que lo digan que lo pongan en el título el lego jurás igual o jurás y paro como se llame y tenía muchas ganas aunque los últimos de lego era un poco menos pero es que jurás y par nos encanta que los dinosaurios nos molan mogollón así que creo muchas muchas ganas además que estos y son todas las pelis de la nueva sí bueno decir que en teoría nos tiene que llegar para play 4 pero como somos unos ansios lo estamos jugando en pc con mando que como no puedo esperar no puedo jugarlo y decir que si me dais mucho 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 apoyo con tome por ejemplo tres mil tres mil si le dan tres mil light pues ahora un segundo capítulo que no sé si será mi canal en el de cristo donde acaba de ver eso era un velocidad de una moto si puede ser más veloz y raptor que lo normal a ver qué hacemos una partida mira chaval como mola a miras el tío ese el fondo no me apuntó como la daría que no te cuento nada si no ha visto la peli todavía si la peli está hoy se estrenó en el cine la peli y estamos aquí grabando un vídeo me dirá verla hay que dar vergüenza el trabajo primero a la ley me ha vuelto a pasar pero no lo he visto bien quiero verlo elegir aceptar pasaje guapo tú mira los casquitos de jurás y par la jaula de los velociraptor de la primera peli ay a fusiles eléctricos cargados jajajaja creo que es el que manejas tu y es un poco tontico eh a trasladar los raptores Vaya luz que sale dentro Que tiene ahí un foco Ya la de arriba Dale un botón Aquí, señor ¿Qué te pasa en la boca? Dale a la X Es un intento Pero es que está dando la X del mando de la Play Es el cuadrado Este es el que salía en el video explicativo De la primera peli, ¿no? Las aventuras Las aventuras a través de Lego Music World Usando estas hembras de ADN Estoy rompiendo cosas mientras ¿Qué Lego? Hay que romper ¡Paro tú! ¡Mirad! ¡Piun, piun, piun, piun! Vale, hay que romper cosas, ¿no? Ya no he disparado más, ¿por qué? Para construir objetos de Legos Con las pistas de Legos que saltan Ah, vale, como siempre, ¿no? Aquí, con esto Habrá que ponerlo en marcha con la picana Bueno, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hablas así? No sé, estoy dormiendo ¡Uy, una rata! ¿Cómo que una rata? ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo ¡Ay, mira, verdad, ratitas! Vale, a ver ¡Un coche! Quiero intentar conseguir Todas las monedas ¿Vale? ¡Marcha atrás, marcha atrás! ¡Viva por ti! ¡Oh! Vale, llevo 5.000 ¡Ah! ¡Au! ¡No me atropelles! ¿Cómo que no? ¿Y lo divertido que es? ¡Y lo como de rapa, chaval! Creo que ese ordenador Tienes que usarlo tú, ¿eh? Sí, con la B ¡Ah, sí! ¡Chun, chun, 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 chun! Te cuidamos de los trocutes, ¿eh? Que ya estás el otro que estábando dentro ¡Oh, fichitas! Vale, pero yo quiero conseguir Todas las fichas, ¿vale? Por cierto, nunca Bajo ningún concepto Hay que lamer la punta De ese trato ¡Ah, ya sabemos Por qué hablas así! Te he hablado así Porque le lameriste la punta Al cacharro ese Vale, yo me voy a romper Primero todo esto, ¿vale? Vale, pero tenéis que activar Esos ordenadores Que también las muchísitas Casi los conecto Y está marcada Ah, mira, para usar dinosaurios, ¿no? Porque, chicos, esto Lo hemos visto en los trailers Pero, por lo visto, en el modo libre Sé que nunca jugamos Porque es un poco tontería, la verdad Puedes jugar con los dinosaurios, chaval Hay un plan de ir manejando los velociraptors y todo, ¿sabes? ¿Hay cosas para romper por aquí? Supongo Es un juego de Lego Tiene que haber cosas para romper ¡Eh, eh, eh! ¡Que se enfada! ¡Oh! Dale, pégale, ¿eh? Usa un... La pistola La pistola Para golpear a los blancos, ¿vale? Dale, 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 dale Para quitar el cartelito La acelerada X Puede el pulsador X para apuntar Con él y suelta para disparar Ajá Ahí Pium Y pium ¿Cómo me cargo los foquitos, eh? ¿Pero por qué tienes que romperlos? ¡Ah! Mira, va a pasar aquí como una especie de... Ah, habrá que completar aquí los trocitos estos de... Para que pueda pasar, ¿no? ¿La caja? ¿Dónde hay otro? ¿A qué cae de aquí? A ver, a ver Los guardianes y los cazadores, como el personaje que tú llevas Pueden recoger artículos especiales para rastrear y encontrar objetos de Lego y pistas ¡Vala! Pulsa B para recoger un artículo de rastreador... De rastrear de Lego Vale, a ver, dale A ver, soy yo, ¿no? A ver Sí, eres tú ¡Anda, mira! Y me sale el caminito ahí Sí, Muldoon dice que hay que subirse a un sitio alto donde no llegue y usar las armas como último recurso ¿Hasta dónde te lleva? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Yo pensaba empujarte para... ¡Oh! ¡Cómo mola, chaval! Pero... Espera, pero no lo pongas todavía, no lo pongas Que igual se acaba, se hace una cinemática o algo Vamos a coger las flechitas Vale, vale, vale ¿No querías coger todas las cosas? Sí Pues demuéstralo, chicas, demuéstralo ¿Pensabas tú que no estabas cogiendo las cosas? Vamos, hombre, vamos, hombre Aquí hay cosas... ¡Uala, tengo culado con el medio, ¿lo has visto? ¡Eh, ahí voy a activar algo! ¡Actívalo, actívalo! O sea, un Velociraptor ahí, un dinosaurio raro ¡Qué raro! ¡Un fichito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uno de diez! ¿Hay diez en este nivel o qué? No lo sé No creo, ¿no? Son muchos Vale, por aquí ¡Ay, mira, son dardos estos tranquilizantes! Por aquí no puedo pasar ¿Te doy con uno? ¿Te duermes? No parece que no Mira, ¿qué hay que hacer? ¡No! Claro, aquí es con Velociraptor No ve que sea una... No, mira, sale con otra cara ¡Ah, pues ese no soy yo! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ay, que no puedo pasar por aquí! ¡Listo! Voy a pasárselos ¡Adelante! A ver, a ver... Y hay que moverlo algo ¡Wow! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Ah, Robert Muldoon! Este es el... El que estaba en la primera Que es el que tenía el adictador de Velociraptor ¿Y eso, te acuerdas? Sí, sí, sí ¿Cómo mola así? ¡Oh, acaba de coger otro por la cara, tú! ¿Aquí hay algo? No Creo que hay que empujar, ¿eh? A ver... Aquí Espera Anda contra los objetos de Lego pesados Para empujarlos a lo largo de las pistas a cuadros Ajá, dale Pues ahora, empuja ¡Empuja, empuja! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, ahora el foco no viene de ning... En la luz no viene de ningún foco El Velociraptor es radioactivo Yo no digo nada No, viene de fondo ¿Y la que sale de frente? ¡Código de seguridad! ¡Código de seguridad! A ver... ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Mr. ADN! ¡Buena suerte! No entiendo nada de ese... Los empleados de Inheim de alto nivel Como el que yo llevo Pueden usar los interruptores de acceso Repite la secuencia de botones o teclas Que aparecen en pantalla Para intrusir el código correcto ¡Vamos! ¡Dale! Te lo quedo yo, tú no puedes Ya, ya, porque no eres de nivel como yo Hay que hacer Arriba, izquierda y arriba ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Vuala! ¡Oh, fichitas! ¡Levanta fichitas! ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Hay que subir por ahí? ¿Hay que subir por ahí? ¡Fichitas! Eh, eso tú Quita, quita Que aquí... Deja, deja al técnico, ¿no? ¡Eh! ¡Espera, espera, espera! Dime Que nos habíamos dejado las fichitas ahí ¿Esto se va a romper? No, no, no tiene pinta esto, ¿no? Ah, no, que eso lo habías activado tú ¡Oh, qué chulo! ¡Me lo hace rato! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡No me peguéis, hombre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! quitando piezas del ego ay que bueno chaval es una bici tal vez haya algo en algunas de las otras excavaciones que mona mira la excavación del tío este que guapo que es esto? ahora se me ha grabado en la película la antigua sobre todo a ver esto que es para bar oh si es para bar seguir, seguir hombre es la chica guay no? rompe que todavía seguimos con la apuntación delante que esto es el mismo nivel espera, espera por aquí hay más cosas que me tiras, que me tiras usa la pala como la que tienes tú para excavar en esas zonas justo el día que se me olvidan las zonas voy, voy, voy como se llama el portallón o algo así? no me acuerdo ya yo no me acuerdo tampoco la palita, eh, la palita, eh, la palita, eh tiquitiquiti el tío al lado estaba buscando lo sabes? todos los paleontólogos como él pueden reconstruir las pilas de huesos del eco vale, lo estaba haciendo pero como quiero verlo a ver cómo es mira, 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 mira hola, hola ala, qué guapo tú hay que encontrar tres eh, eh, eh Alan, Alan, Alan se llama Alan Grand Alan quiero... oye wow, qué está aquí encima a ver a ver los personajes como tú pueden hacer salto alto con la vale ala, ponte ahí arriba pero pronto encima ahí, púlsala ala, ala para pasar al otro lado, mira rompe eso pero no te pases todavía que aquí a la izquierda no hemos dejado cosas, eh vale, pero te tendré que hacer una escalera ah, vale que va a hacer la escalera guay, guay, guay con huesicos ah, no, con palas con palas con palas con matillos picos a ver si nos conseguimos ahí ¿qué ha atado esto? dale, ya, a ver que ¿un objeto afilado como una garra de velociraptos? ¿se puede usar para cortar las puertas y ya no te leo? pues vamos a buscar una garra, ¿no? y va a ir por aquí ¿dónde vas? deja de pegarle, por el chaval lo siento, lo siento a ver, a ver tú rompe cosas por ahí ok chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Con esto Que guapo esto va a hacer vehículo Ala, montate esto tuyo Las fichas Tú coge las fichas No, tienes que dar a la I una vez ¿Le das a la I? Si, ¿no? Que no me acuerdo de los botones A ver Mira, mira, mira Ah, ¿no puedes hacerlo tú eso? No tengo pala Oye, con esto me está sacando aquí Más cositas, eh A ver, a ver, a ver, hay más aquí Mira, mira, mira Tú sacando piecitas, las coge tú ¿Con qué te has montado el S? Con la I El triangulo, te acercas y le das al triangulo Ahí está Ah, ya te puedes poner a conducir si quieres Chas, chas Es que yo no recuerdo los botones de la 360 Yo jugué tanto a la 360 que ya vamos Me lo tengo grabado a fuego, chaval Tenía que verse la cuerda a todas las empresas Y usar todos los mismos botones, ¿o no? Ala, si te toca a ti Si tienes que ver de encima, quieta Ah, no, pues no, quieta, ¿no? Simplemente es Si yo no llego, claro, tú saltas más alto Pues como mola, tío Ala, hazme el puente Ahí está Uy, que me caigo Estamos casi casi a punto de completar la barrita, ¿eh? Yo quiero completarlo Lo siento Es algo personal Tengo que escuchar Por lo menos uno O sea, que seguramente será Y te tiramos a los rex Pero bueno Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Fíjate lo que te digo Ahí, roto, roto ¡Piezas! ¡Piezas! Oye, no rompan los batres ¿A dónde vamos a cagar? ¿Eh? Ahora, si se da un dinosaurio Me entra miedo ¿Dónde hago yo mis necesidades necesarias? Ahí se te come Es por cierto Se comieron Se comieron a uno Bien comido, además Chicos, si no habéis visto O sea, si os llaman los dinosaurios O... O os gusta el cine o lo que sea Si no habéis visto La primera de Jurassic Park ¡Oh, uno de cuatro! Ya, ya tardáis Ya tardáis Vale, ya tengo uno de cuatro ¿Eso qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Es un castillo de Disney aquí? Sí, he hecho un castillo A ver, esto se rompe Que lo sé yo ¡Oh! Atrás ha salido la cara de alguien ¿Aquí dónde? ¿Dónde, dónde? Aquí, he visto la cara No, cuando iba por aquí Ahora se ve mi cara, tía ¿Ves esa? A ver, es que me acerco ¡No te tires! ¿Por qué? Porque igual hay algo aquí Que no me he visto No hay nada No hay nada ¿Y las garras de Velociraptor? Eso será para usarlo Con el Velociraptor quizás O igual en la parte que tenemos ¿No tendrás tú la garra? No, yo no tengo nada Igual lo encontramos aquí Cuando cojamos los tres dinosaurios Ven, ven, ven Igual es por aquí al lado Cuando vayamos a este sitio Y luego por ahí pasamos ¡Eso es más chula! ¡Oh, qué chula! Pues yo llego antes Mira, mira qué chulo soy ¡No, yo llego yo antes! ¡Ni, ni, ni! A ver qué hay aquí ¡Oh! ¡Eh, aquí hay algo! ¡Rompete, rompete! ¡Rompete! Pues con la voz de Sheldon seguro ¡Oh, qué estás construyendo ahí? Lo que tú no has construido ¡Otro castillo! ¡Oh! ¡Hay cuatro! ¿Dónde están los castillos esos? ¡Cómo mola! ¿Eso otro castillo? No ¡Oh, qué guay! ¡Hala! ¡Sí que has tenido cuidado! ¡Hala! ¡Joder! ¡Qué velocidad, chaval! ¡Va a montar huesos, eh! ¡Hala, hostia! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Y se la queda! ¡Hombre, claro! ¡Hombre, claro! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Mato gente! ¡Ahí como un loco! ¿Qué ha pasado? No sé Quiero coger mis fichitas, eh ¡Hace tanto tiempo que no ve la peli! Que es como si estuviera viendo la peli de nuevo Por primera vez, eh ¡Mola que te cagas, chaval! Pero de una manera distinta Me gusta más ¡Joder! Es que de verdad Me está trayendo unos recuerdos, tío De verdad os lo digo, chicos Tenéis que ver la peli de... Tenéis que darle para adelante ¿No? Demasiada para adelante Tenéis que ver la peli de Jurassic Park ¡Hombre, la nueva yo quiero verla, eh! No sé cuándo iremos Cuando tengamos tiempo Pero... ¿Conocé todo lo demás que has hecho? Sí ¡Hala, tira para allá! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Tenemos tres de bien, eh ¿Vamos a full? ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué? La... La película 1 la vi bien, ¿vale? Sí Pero la película 2 No, la 2 y la otra ya no cuentan No, no La 2 la vi cuando era más jovencita Bueno, salió Sí Y la vi en el cine Ajá Y mis amigas y yo estábamos acojonadas de lo de los hierroco Porque... Son unos cagados Con lo que la 1 sí que molaba la otra Era un poco buena ¡Ah! No se rompen Y la de Jurassic World Pues no sé cómo será cuando la vea te lo diré Pero sale Chris Pratt Y Chris Pratt mola ¡Vamos! ¿En serio? ¡Oh! ¡Superviviente a un... ¡Tchen, tchen, 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 tchen! ¡Epic! ¡Epic! Ya está, ya está El resto de niveles ya podemos hacer lo normal Sí, ya ¡Ja, ja, ja! Era, era, ya supería a los otros Con este juego no podía dejarlo pasar Debería tener dos ruedas en vez de una Y manillar Por eso te has caído, Dave No tiene manillar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Que tiene miedo! Claro, ahora falta luz Es como... ¡No, no, no! ¡Rompe, rompe! ¡Eh! Aquí falta algo Claro, la máquina La máquina no hace falta que construir Vale, vale, vale ¡Rompe, rompe cosas! Bueno, ya no hace falta romper cosas, ¿eh? Pero esto es para construir A ver, a ver, a ver ¡Eh! De aquí tendría que haber salido un castillo ¡Mira un carrito! Habrá que romperlo y conseguir las piezas Claro, las piezas Mira, ahí tengo una pieza ¡Uuuh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Mister ADN! El objeto afilado como total... ¿Se puede usar para cortar el follo? Vale, dale al botón Ya, yo le he puesto las rudicas, ¿eh? ¡Ay! Es que, es que, es que... Ah, yo fabrico eso ¡Oh, era un castillito! ¡Nos queda uno solo! ¡Hola, hola, hola! ¡Chash, chash, chash! ¡Chash, chash! De eso está aquí el objeto que falta, mira ¡Hop! El manillar, el manguito ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Voy, 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 ten ello ¡Venga, venga, venga! ¡Nio! ¡HOLO! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, que vas a matar a alguien! ¡Como a mí! ¡Ja, ja, ja! Hay más para romper, ¿eh? Sí, por aquí, por la izquierda Pues vaya una gracia Tú ven detrás mía a matarme Mira, para donde se ha puesto un tío loco ese Que quiere morir ¡Ve, a que no sé conducirlo! ¡Yepa! ¡Uh! ¡Esa cosa parece un pavo de dos metros! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Helicóptero con el tío este! ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡No he reparado en gastos! Mira, ya poniendo las llantas, Dorito ¡Hala, hala, venga! ¡Ahí que la lian! Es verdad que tenía que apagar ahí el helicóptero ¿No era como... ¡Ahí, porque me están en tantas pistas del suelo! ¿Te bajas? ¿Por qué estás pegando al suelo? ¡Bájate del cacharro, baja! ¡Voy, voy! ¿Y yo por qué cojo las pistas y ya tenemos todas las que hacen falta? ¡Oh! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Chaca, chaca! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Uuuh! ¡Poing, poing! Mantén pulsado cuando estés en los acercos del ego delástico y para alcanzar zonas más altas Claro, normal, tía Deja pulsado la Ahí ¡Meow, meow! ¡Bien! ¡Ech! ¡Ech! Espérate, no, no, no hables todavía no te acerques a nada raro Que tenemos que hacer el castellito que nos falta, ¿eh? ¡Hombre! Es que ya que nos falta solo uno yo no me voy Hay que romper cosas Ahora que he conseguido otra maquina Ah, me he caído Mira, aquí hay un castillo Pero lo he roto, ¿cómo se reconstruye? Oh, pero que tolpe estoy Yo te veo ya Vale, a ver Oye, no le rompas Hay que irte al baño Mira, estoy rompiendo las cosas estas Oh, encontré un coleccionable, son molones A ver, a ver, a ver Por aquí, ¿qué hay? Nada Bueno, falta un castillito, no sé dónde, ¿eh? A ver, por aquí Yo creo que es este de aquí abajo Yo creo que es aquí abajo Esto Pero no hay ninguna máquina A ver, empaca, anda Que no, que eso se hacía con la máquina Con el carro del coche ese que íbamos a la otra vez Igual hay alguno por aquí, tía De aquí dice que hace falta No sé quién Esto habrá que hacerlo en el modo libre Pues nada Pues nada ¡Ah, lo has encontrado! Perfecto, 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 perfecto ¡Tachán! ¡Uuuh! Pero ¿quién se ha creído que es? ¡Ah! ¡Ah! John Hammond Tengo una isla Una especie de reserva biológica Es espectacular No he reparado en gastos Nuestras reacciones volverán locos a los críos Si pudiera convencerles De que aprobaran el parque Podríamos volver al Tajo ¿Qué clase de parque es ese? Un hecho a su medida El mosquito en el ámbar Bueno, no, vamos a ver dinosaurios Así que ustedes dos Desentierran dinosaurios Bueno Lo intentamos La risa se ha colgado Tendrán que acostumbrarse al doctor Malcom Sufre un deplorable exceso de personalidad Sobre todo para ser matemático Caos, de hecho, soy especialista en caos A ver el cartelito, hombre ¡Wooow! ¡Cómo mola! ¡Quiero ver dinosaurios! ¡Pero se van a acabar aquí! ¡Es una pieza de Lego! ¡No cierto! ¡Eran islas normales! ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Va a sonar, va a sonar! ¡Va a sonar! ¡Va a sonar! ¡Va a sonar! ¡Chen, chen, chen! ¡Chen, chen, chen! ¡Búee! Ahora hay que hemos desbloqueado Alan Grant ¡Oh! Lo he pasado, soy idiota Respuesta rápida del parque jurásico ¿Da fuck? Carretilla elevadora столько Ah, eso es lo que hemos desbloqueado, ¿no? Y superviviente auténtico Tenemos uno Y nivel completado ya tenemos dos ¡Búinn! Pues nada, lo dejamos por aquí, ¿no? ¡Sí! Pues nada, chicos Si os Og Joshua ær le gusta mucho, 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 mucho apoyo Y así pues traremos más capítulos No sé si en este canal en el de crisis o como haremos vale si supera los tres mil likes lo traemos el domingo a mi canal el domingo el domingo hacia lo loco a lo loco madre mía pues nada chicos eso ya sabéis darle mucho apoyo y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra adiós